Creo en ti, Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Si mi camino es peligroso Mataré a esos hijos de perra Tengo una pregunta Dime que haces tú en mi territorio Quieres probar los puños llenos de odio Párate hermano, es nuestra culpa Quedaron callados y nadie os pregunta Si te metes conmigo, tú pillas No da igual tu sexo, tu raza o pandilla Vestientos a mi lado, portándose un mascarilla No quieres ser contagiado por bandas de pacotillas Métate en tu cara Ibas al suelo Segundo puño a tu cara Ibas al suelo Pensaba que sería un duelo de verdad Y a ti te hacen llamar capital Mátalo, si eres un Shiba de verdad Mátalo, vas a fallar a tu hermano Por favor, Dayu, no le hagas daño Y a cambio me iré a Black Dragon Tengo una propuesta para ti, Granduyon Su dimisión con una condición Promete que nunca más pegarás a tus hermanos Por mi encantado Acerto el trato Porque soy noble Y no saben lo que les esconde A mi espalda orgullosos mis hombres Tiemblan al decir mi nombre Mi nombre es Dayu Shiba Tantas veces que he quitado vida En nombre de Dios, trazo hasta arriba Toda Japón La décima generación de Black Dragon Bajo el nombre de Dayu Shiba Tantas veces que he quitado vida Mis hermanitos Mataré a los dos Como obra del Señor Mi hermano me saluda con un arma Y mi hermana me apuñala por la espalda Oh Dios, creo que te entiendo Das las peores batallas Al mejor guerrero Blanca Navidad En la iglesia de Sibuya Y apareces tú o Metsuya Vienes a ganar Te montaste una mubilla Tú sin piedad Como la fuerza de un hooligan Hombre de rango me han querido contratar Y el dinero que ganase pa' mi gente Esto es una gang de fuerza militar Pero creo que es muy evidente Mira mi espalda No para de temblar Takimichi Si te cruzo la cara ¡Yo pichi! Dos contra uno Tres contra uno Que venga quien quiera Seguirá siendo injusto Mi madre murió Y mi padre pasó de nosotros Tuve que enseñarles de vivencias Aún no sabían que el mundo era peligroso Les preparé A base de violencia Vinieron a molestarme a mi clase Y yo les di otra clase Y así te hacen llamar invencible Invencible puesto líder Su nombre es Taiyushiba Tantas veces que he quitado vida En nombre de mi contra Fatas arriba toda Japón La máxima generación de ¡Planciagos! Bajo el nombre de Taiyushiba Tantas veces que he quitado vida Mis hermanitos Mataré a los dos Como obra del Señor